Y le conocí a través de sus escritos, a través de sus frases, a través de todo su pensamiento y de su obra. Y fui pues uno de los beneficiados de la obra de Fe de Leiría desde el principio. Luego tuve la suerte de trabajar acá en San Javier a su lado, vivir, compartir con él sus inquietudes, su prisa por amar a la gente, que es lo que a mí personalmente me ha impresionado siempre, que era un hombre que estaba en función de la gente constantemente. Y creo que es una persona que ha dejado en todos nosotros lo que de alguna manera hemos tenido que ver con él una huella imborrable. Y que Venezuela le debe al Padre Velas una gran cantidad de cosas, sobre todo en el campo educativo y en el campo de la formación apostólica. Y también toda Latinoamérica, todos los países donde hoy hay Fe y Alegría. Es realmente una huella imborrable y es un testimonio y es un camino a seguir que él ha dejado a todos los que creemos que Fe y Alegría es un camino y todo lo que creemos en Cristo como una auténtica realización de vida. Antes de empezar la conversación con el profesor Fabián González, me estuvo hablando de ciertos proyectos que tenía el Padre Velas. Inclusive antes de ocurrir la muerte del Padre Velas, estuvo viajando. Sí, pues hace un par de días estuvimos él y yo sentados, conversando. Acababa él de realizar un viaje por varios estados de Venezuela, 6.200 kilómetros. Él me decía, recorrí más kilómetros que de acá a Roma. Y me hablaba de una serie de proyectos, venía lleno de inquietudes. San Ignacio del Masparro, que es su última obra, se iba a unir a una cadena de realizaciones. Me estaba hablando que había estado en el estado de Bolívar en las minas de Bauxita y que precisamente cerca de esas minas se iba a crear una nueva población. Y él tenía la intención precisamente de formar allí en esa zona una escuela de Fe y Alegría. Incluso me decía, pues, que los alumnos egresados de acá de San Javier, del Valle Grande, que podían ser los profesores, los docentes de esas instalaciones, de los talleres, así como ya tenía preparado el equipo que iba a ir a San Ignacio del Masparro, el sitio, pues, donde el Padre Velas desafortunadamente falleció. Y, desde luego, estaba lleno de vitalidad a pesar de su infarto reciente, a pesar de sentirse con dolores tremendos en el pecho por el problema, pues, del corazón. Sin embargo, estaba lleno de vitalidad, lleno de fe, lleno de mucha alegría. Que era siempre su emblema. Indudablemente, pues, que esa muerte que a todos nos tiene conternados tiene también que ser una motivación especial para todos, para que esa obra de San Ignacio del Masparro, todas las ideas que el Padre Velas dejó plasmadas en nosotros, debe ser una meta para nosotros, tenemos que seguirla. No nos queda otra alternativa, porque es lo menos que podíamos hacer por ese gran hombre que fue el Padre José María Velas. Mis queridos amigos, el Padre Velas, repitiendo palabras que él pronunció hace algunos meses, ha caído en el surco que estaba haciendo, pero con la esperanza de que otros cultivadores sigan abriendo el surco para beneficio del agro, de los campesinos del agro venezolano, realizando la obra piloto que hizo allá en el Masparro, prolongación de la que hizo en San Javier del Valle, para que muchos jóvenes que tienen amor a su patria, tienen amor a sus hermanos, prolonguen la obra que él hizo. Podríamos repetir una palabra que se ha convertido en el eslogan para una campaña de fe y alegría. Dame la mano para que con mis manos yo pueda sembrar para el bien de toda Venezuela, para la cristiandad y la integridad total de la formación de todos los jóvenes venezolanos. Muchas gracias a Atán. El doctor Bernardo Celis Parra, presidente del Banco Andino, da su impresión, su testimonio, sobre la obra y vida del Padre José María Velas. Bueno, yo soy exalumno del San José. Realmente, en estos casos, siempre se dice de la irreparable pérdida. Pienso que en este caso sí es realmente irreparable la ausencia del Padre José María Velas. Es realmente el visionario y el creativo de los jesuitas venezolanos. Esto es su obra y pienso que es una de las grandes obras que la Compañía de Jesús deja a Venezuela, San Javier del Valle Grande, con todo lo que San Javier del Valle Grande representa en espiritualidad y en materia. Esta laguna, que recuerdo, iniciamos cuando era niño, surgió de la idea de José María Velas, que cuando vino el accidente de Trujillo, del colegio donde perdieron la vida 27 muchachos, él respondió a ese duro golpe que para el colegio era en ese momento, creando San Javier del Valle Grande e iniciando esta gran obra que realmente ha sido un polo en todos los sentidos para el desarrollo de la ciudad y del Estado. Yo creo que la ausencia del Padre José María Velas va a ser muy difícil de ser llenada porque realmente su presencia de sacerdote y de hombre fue realmente muy digna, muy grande y muy especial. Fue un hombre que luchó y que tuvo realmente dimensión mundial, su obra está en América Latina y está, entiendo, también en África, o sea que fue realmente un jesuita en toda la extensión que esa palabra representa y en todo el vigor que él le dio a su vida de sacerdote ejemplar y de hombre ejemplar. Es una pérdida muy irreparable. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Fía Alegría, lo que más te ha gustado del tiempo que llevas aquí? Bueno, que allá uno aprende a la vez, estudia y a la vez aprende en los talleres. ¿En qué talleres estás tú? En, este, en Cámica. Cerámica. Bueno, ¿y tú conocías al Pérez? Sí. ¿Qué es lo más que te gustaba del Pérez? Que nos guiaba y que era muy bueno con nosotros. Sí. Pero no era bueno. Las cosas que nos hacían los bienes que nos siguen con nosotros en la escuela que él fundó. Ajá. ¿Y cómo te llamas tú? Luis. ¿Cómo? Luis. Luis, ¿desde cuándo? No, mamá, yo no estoy aquí ya. ¿Tú bien? Yo no estoy aquí. ¿Dónde estás tú? En, fui a la, el de Félez y Valencia. Ah, ¿tú estudias? ¿Por qué has venido hoy? No, yo vine... ¿A qué? Ah, bueno, a visitar a Mérida y... ¿Sí? ¿Y por qué viniste hoy aquí? ¿Ah? mañana. ¿Qué? 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 Y también... el padre que iba allá, pasaba al tallar detalle, también me decía que sí, yo tenía que aprender a tallar, no tenía que seguir adelante, sea el futuro de Venezuela. Gasparín Belandria es uno de los alumnos de aquí de la Escuela San Javier del Valle, ¿estudia segundo año? Ajá. Segundo año. Y está en la especialidad de madera. ¿Cuál es tu impresión sobre el padre Belandria? Mi impresión, o sea, sobre el padre Belandria es como el creador, claro, el fundador, ¿eh? Pero más que nosotros, sobre todo lo que tenemos tiempo en el colegio, un poco más de tiempo, lo que tendrá más tiempo que nosotros, le tendrán un poco de cariño, más afecto, o sea, por todo lo que nos ha dado, ¿eh? Porque dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Claro, él se vino desde Chile, desde su país, luego pasó por varios países, pero la idea creativa de los colegios de alegría fue aquí en Mérida, en Venezuela. Cuando en Caracas, por supuesto, ¿eh? fue por un albañil muy, o sea, amigo de él y con la familia y le donó un local, él llamado Abraham Reyes. Entonces, desde esa, desde esa, que fue la tercera o cuarta, no me acuerdo qué número exacto de escuela construida aquí. Y ahorita ha sido una de las más avanzadas colegios. Entonces, por eso nosotros tratamos de acompañarlo en su duelo. Así tengamos otras cosas más importantes, pienso que de nosotros lo primordial sería acompañarlo hasta su entierro. Ajá, mira, ¿y cómo era el padre Belandria cuando venía aquí a la escuela? Conchale, o sea, era, mejor dicho, como el padre de uno, uno le da ese nombre, o sí, el que lo cuida uno, porque siempre llegaba a los talleres, hablaba con uno, lo aconsejaba, le decía, este, las cosas tienen que hacerlas así, se incluía mucho en el dibujo, quería que nosotros dibujáramos, echáramos para adelante, porque presentía ya la hora que se iba a ir. A muchas personas nos lo dijo que presentía la hora de irse, entonces, que como él dio la idea, que nosotros la renováramos y la echáramos para adelante con los nuevos colegios que tienen que haber. Ok, gracias. Y Luis Méndez también está dentro de la especialidad de mecánica de mantenimiento. Sí. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo era el padre Belandria cuando venía aquí a la escuela? Bueno, él para mí fue como un padre porque él, él, por lo menos cuando llegaba al colegio, se sentía más ánimo de trabajo, él nos daba siempre una manera de, vamos a decirlo así, perforarnos más en nuestro trabajo, un ambiente, por lo menos él siempre, por lo menos nosotros, yo pasé por el taller de electricidad, siempre nos decía, ustedes tienen que agarrar una, vamos a agarrar clases de dibujo, porque a un día de mañana serán unos técnicos electricistas y espero ustedes mucho, que son los futuros profesores de algunos fe y alegría en Venezuela, especialmente él nos nombraba mucho y nos hablaba del Masparro, en Barina, que él dijo que los primeros profesores saldrían de aquel Instituto San Javier del Valle y que esperaba mucho de los alumnos y que nos portáramos bien, que fueron unos buenos alumnos y que, bueno, para nosotros, perdón, era para nosotros una persona muy agradable porque uno, por lo menos cuando empezaron a construir los, vamos a decir, los dormitorios, todo, nosotros éramos los primeros que estábamos allá, fuimos los que, nosotros nos damos el orgullo que fuimos, que cualquiera el que nos pregunte quién haría la instalación de electricidad, o sea que no tuvieron que llamar a nadie afuera, solo un profesor que nos ayudó y nosotros nos conservamos y nos sentimos orgullosos de haber hecho una cosa técnica porque así es, o sea que nosotros, ya nosotros nos sentimos capacitados, por lo menos que nos llamen en cualquier parte, hagan esta instalación, aquello, de electricidad o mecánica, lo que sea, porque, como lo dice, fe y alegría nos ha dado todo y nos lo seguirá dando aunque se fue el corazón más grande que tenía el colegio. La persona más grande que tenía. Y ahora que no se encuentra ese doctor de fe y alegría, ¿ustedes qué piensan ahora hacer? Seguir la idea que tenía el padre, no se acaba, nosotros, él empezó solo, pero ahora que ya vemos bastantes personas unidas, tanta gente que se unió a fe y alegría, seguirá como él lo pensaba, por lo menos en el colegio del Masparro, seguirá su proceso de, el pensamiento que él nos dio, todo. Nos encontramos en el colegio Timoteo Aguirre P de fe y alegría del Valle Mérida, en el día del funeral del fundador de fe y alegría, el padre José María Velas, y hasta aquí han llegado personas de todas las partes de la república. En estos momentos me encuentro junto a la profesora Nidia Borges, directora del colegio de fe y alegría, María Rosa Mola, de Ciudad Tablitas, Katia, allá en Caracas. Bienvenida profesora por haber venido y le agradecemos a nombre de fe y alegría su presencia, pero sabemos que usted lleva muchísimos años con fe y alegría, lleva como 23 años según me dijo usted antes, y fue condecorada, yo me acuerdo, en los 30 años de fe y alegría. Dígame, ¿qué ha representado para ti la experiencia de estar con fe y alegría? Para mí, fe y alegría representa toda mi vida, empecé a los 17 años, y es una forma de trabajar totalmente diferente, porque uno toma conciencia primero de su país, de querer a Venezuela y de querer lo mejor para Venezuela. Como educadora tuve la gran experiencia de conseguirme con José María, con Jesús María, y convertirme en un, yo diría que en un, una nueva, un nuevo árbol, que él, una semilla que él dejó en Katia, y crecimos junto con la comunidad, con mi personal docente, e hicimos un gran colegio que ahorita, que es el María Rosa Molas. Bueno, gracias, profesora Nidia Borges, y estoy seguro que mucha gente que nos va a escuchar va a seguir adelante con la gran labor de fe y alegría, a pesar de que el padre José María Velas nos dejó ayer, y hoy lo vamos a enterrar. Gracias. Entre muchas de las labores que cumplía el padre José María Velas, él logró una muy importante, que fue reunir diferentes congregaciones para realizar una sola labor. con nosotros se encuentra la hermana Aura La Torre. Aura La Torre, que es de la congregación de la madre Laura. Era una impresión sobre la obra del padre José María Velas. En realidad, como la congregación nuestra empezó trabajando con él desde los comienzos, para nosotras el padre Velas fue como un padre y como un misionero más que trabajó impulsando las obras todas en favor de los más pobres. ¿Y usted, hermana, cuál es su nombre? Edilma Posada. La hermana Edilma Posada también es de la congregación de la madre Laura. ¿Cuál es su impresión sobre el padre José María Velas? Bueno, para mí el padre José María Velas es una persona, ha sido una persona excepcional. Su mística humanitaria, su necesidad, porque diríamos así, que sintiera como una necesidad de trabajar por el más necesitado, para mí es algo especial y un personaje inolvidable. ¿Ve? Que trabajó, se preocupó siempre por el bien de los más pobres, porque ese fue su lema, trabajar por el más necesitado. Yo trabajé también en Fe y Alegría con él y siempre, bueno, he trabajado en los barrios marginales que es donde Fe y Alegría levanta su obra. Últimamente supimos que usted estuvo viajando con el padre Velas. Estuvo la hermana Aura, en el último viaje, en realidad era un viaje que él tenía mucha ilusión, porque veía la necesidad de trabajar con el indígena sin sacarlo de su sitio. Estuvimos explorando varios campos con el proyecto de hacer un centro de promoción del indígena, donde se le dieran todas las posibilidades al que no tiene voz y al que no tiene nombre. ¿Para qué zona fue ese viaje que hicieron, hermano? Eso fue por todo Bolívar, por cerca de Caicara, en una comunidad de indígenas e inepa. Esa era la extensión, todo el pensamiento del padre José María Velas, extenderse a lo más ancho del territorio nacional. Por aquí también se encuentra la hermana... ¿Cómo se llama? La hermana Marta, me conocen siempre con Teodora. me tocó precisamente hoy, 19 de julio del año 1957, tuve presa de conocerlo acá en esta laguna con un grupo de mi congregación. En ese momento nos invitó, aunque si le queríamos acompañar a trabajar con él en los barrios de Caracas. Pues todas nos sorprendimos de esa invitación y yo fui una también de las que le dije padre, ¿por qué no me lleva a mí? Entonces en ese momento nos pidió la dirección de nuestra madre fundadora, de nuestra madre general, le dimos la dirección y a los poquitos tiempos, o sea, el 8 de septiembre, ya teníamos la respuesta de irnos a trabajar a Caracas. Ese primer encuentro con él en Caracas fue muy sorprendente. El primer regalo que nos dio fue un cobertor y una linterna porque decía ustedes hermanitas allá no van a encontrar nada, sino un barrio de 40 mil habitantes sin casas. Y allí estuvimos y luego el 9 de septiembre nos llegó a conocer el barrio y el 24 ya estuvimos allá residenciadas trabajando en una escuela de 2.500 muchachos con turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Es verdaderamente un hombre intachable, un hombre íntegro podríamos decir, un hombre incansable para trabajar por los demás y siempre nos recalcaba esto, si ustedes quieren hacer algún bien a las personas ustedes traten de ayudarlos. Así es que nosotros pues claro como cristianos lamentamos la muerte del Padre Velas pero sabemos que lo encontramos allá muy positivo en el cielo y que esa obra de él se extenderá todos los días más y más en Venezuela y estará siempre latente en todos los corazones de los niños porque eso sí me consta que hay cantidades de personas en toda Venezuela alimentándose, comiendo el pan de cada día gracias a esta obra de fe y alegría los profesionales en todas las ramas y en todos los sectores y la promoción humana en todos esos barrios es una cosa admirable gracias al Padre Velas que Dios lo tenga en eterno descanso y tan linda esa frase que acabo de leer en el periódico La Frontera le entregó a Venezuela su corazón y su alma se la entregó a Dios Padre Velas descanse en paz y su nombre perdurará para siempre con nosotros. Padre Onías Mora Newman rector del seminario arquidiocesano Para nosotros como sacerdotes sentimos profundamente la pérdida de un compañero de una ficha del equipo El Padre Velas nos deja un profundo vacío lo sentimos todos sacerdotes religiosas los colegios de fe y alegría a nivel del país y fuera del país todos los que se han beneficiado con esta obra sentimos sentimos que nos deja un vacío irreparable pero también nos deja un ejemplo muy digno de imitar el Padre Velas fue un verdadero revolucionario no de estos revolucionarios de pura palabrería que hablan mucho y no hacen nada de eso está lleno el mundo el Padre Velas supo cumplir aquel dicho de Cristo en el Evangelio por sus obras los conoceréis el Padre Velas vivió para los demás vivió de un modo especial para los jóvenes para los niños para las clases marginales para los campesinos vivió su sacerdocio a plenitud porque supo entregarse como dice la carta a los hebreos supo entregar su vida como hombre de Dios al servicio de los demás vivir el Evangelio a plenitud yo como párroco personalmente tengo mucho que agradecer al Padre Velas porque su fundación aquí en Mérida está dentro de la parroquia de Milla y indudablemente la parroquia de Milla especialmente en este sector del valle es uno de los sectores más beneficiados de esta obra de fe y alegría y por eso siento pues un deber de gratitud muy profundo para con el Padre Velas y como decía ahora la religiosa que me antecedió en la palabra no no tenemos con qué pagarle el único que sabemos le ha pagado ya porque ni el vaso de agua dado en su nombre nos dice Cristo en el Evangelio se quedará sin recompensa sabemos que Dios le ha recibido en su seno y que ahora él ha cosechado el fruto de sus velos de sus esfuerzos de su entrega a los demás a nosotros nos queda agradecer a Dios los beneficios que dio a nuestra patria a través de este hombre y tantos sacerdotes como religiosas cristianos en general alumnos profesionales que hay muchos hoy beneficiados de su obra continuar con esta obra meterle el hombro llevarla adelante seguir su ejemplo el padre Antonio Luis Jiménez es el director general de Fe y Alegría para la zona de Caracas y la zona central si algún lugar es entrañable para el padre José María Velas es Mérida y dentro de Mérida San Javier del Valle San Javier del Valle Grande aquí en este lugar todas las cosas la laguna el santuario los caminos los árboles los muchachos nos hablan del padre José María Velas y una vez más él nos convoca aquí a San Javier del Valle para conmover nuestra fe para levantarnos a las alturas más allá de las montañas a las alturas de Dios hoy vamos a tener aquí ese compartir la fe que José María Velas nos quiso transmitir nos contagió nos sacudió a muchos de nosotros y desde este compartir la fe hacer la vida al servicio de los predilectos de Dios de esa juventud venezolana que tiene ante sí retos bien fuertes que tiene ante sí obstáculos bien apretados empezando por la propia debilidad de las personas que José María Velas sentía decía un día que cuando él se veía ante estas inmensas multitudes hambrientas de futuro él sentía la misma impotencia que si quisiera escalar descalzo el Himalaya pero encontraste con esa debilidad la fe en sí mismo la fe en su pueblo y la fe en ese Dios y Padre de todos movía sus mejores energías y hizo capaz que él contagiase a miles de voluntades a miles de corazones abiertos también a esa fe para que le siguiéramos en los caminos que él nos iba abriendo como héroe como pionero de Cristo y en ese contagio hoy día fe y alegría puede presentar sin ninguna vanagloria con la mayor humildad como decía el Padre Velas inclusive la semana pasada aprendiendo continuamente a buscar los mejores caminos podemos decir que hay una confianza en que fe y alegría ha respondido a nuestro puerto 180 mil muchachos esos 440 colegios nacidos del corazón del pueblo y de la fe contagiada por un hombre a muchos hombres han hecho esta fe y alegría de corazón grande latinoamericano que hoy está en 10 países de América Latina y que como decía el Padre Velas al sacudir nuestra fe en su ahora es cuando atrevámonos podemos nos hacía de verdad sorprendernos y sorprender nuestra voluntad y ver que son posibles muchas cosas que la rutina las presenta como imposibles creo que en este momento en que él nos vuelve a convocar a San Javier del Valle tenemos que demostrar que de nuestros padres no podemos olvidarnos y que esa raíz en la que hemos querido injertarnos muchos de nosotros y que tenemos al Padre Velas como padre de nosotros vamos a demostrar que su madera sigue los árboles que sembró en San Javier del Valle hoy dan frutos admirados en muchas partes que no seamos tan traidores tan cobardes de colgar la toalla sino de seguir eso que él ha querido y para lo que hoy nos convoca con esa fe para celebrar y para alegrarnos y dar gracias a Dios porque conocimos al Padre Velas y porque él nos contagió un sentido para nuestra vida muchas gracias el Padre José María Velas nacido en Chile formado en Chile España y Bélgica llegó a Venezuela en agosto de 1936 en 1946 ya sacerdote imprimió su entusiasmo a la congregación mariana del colegio San Ignacio pero proyectándolo hacia los sectores pobres y hacia la propaganda católica escrita desde el año 48 al 54 se desempeñó como rector del colegio de San José de Mérida donde amplía y mejora el colegio el 15 de diciembre del año 1950 27 muchachos que regresaban a su casa para pasar las vacaciones de Navidad perecen en accidente aéreo el Padre Velas vive intensamente la tragedia el educador que es levanta en su memoria la casa de retiros de San Javier del Valle joya de arte y buen gusto que mantiene vivo el recuerdo de sus 27 alumnos convertido en fuente de renovación espiritual y de esperanza en el año de 1954 es enviado a la Universidad Católica Andrés Bello de director de espiritualidad y profesor de humanidades el Padre Velas acompañado de un grupo de universitarios dedica sábados y domingos a visitar los suburbios de Catia catequizando y enseñando esta mañana cuando yo llegué aquí a Fía Alegría me encontré con Tony que estaba haciendo guardia delante del féretro del Padre Velas ¿por qué Tony tú hacías guardia ahí? porque él me caía muy bien a mí pero él también me enseñó a varias cosas y quería darnos la enseñanza de él vamos a ver si yo le preguntara ¿ustedes creen? ¿ustedes están en una escuela de fe y alegría? sí ¿tú en cuál estás? en esta ¿cómo se llama? Timoteo Aguirre Pé Timoteo Aguirre ¿por qué? ¿por qué se llama así? porque un muchacho sí él está ayudando a construir esta escuela pero un día cuando estaba poniendo los letreros un carro vino y lo atropelló ajá y se llama Timoteo Aguirre pero es una escuela de fe y alegría sí ¿por qué se llaman? ¿quién sabe decirme por qué estas escuelas se llaman de fe y alegría? yo ¿por qué? porque esta escuela tiene fe y también es muy alegre sí ¿y cómo les viene la fe en estas escuelas? ¿quién sabe decir cómo? trabajando este vultuamente así trabajando con fe pero ¿cómo se aprende la fe? ¿quién quién les enseña a tener fe en estas escuelas? Dios Dios ¿sí? sí ¿ustedes ven a Dios? Dios da la fe ¿verdad? pero ¿quién la enseña? los padres la moja ¡ah! muy bien la profesora les enseña aquí en esta escuela de fe y alegría y ahora yo le pregunto en una escuela de fe y alegría ¿ustedes creen que pueden aprender a ser amigos de Jesús? sí ¿por qué? porque uno cuando 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 uno entra a esta escuela los profesores le enseñan a uno a jugar a ser alegre y a tener amistad con los demás muchachos ¿y qué asignatura le enseñan que le ayuda mucho a conocer a Jesús? ¿qué materia? la religión muy bien aprenden religión ahora yo preguntaría ¿tú crees que el padre Velas era amigo de Jesús? sí él él fue como Jesús porque él cuando veía gente muy pobre él ayudaba igual que Jesús Jesús veía algunas familias muy pobres él ayudaba a los muchachos así ¿el padre Velas estaba ayudando a los niños pobres? sí ¿cómo? a ver ¿cómo? haciendo escuelas ¿qué escuelas estaba haciendo ahora? a ver ¿tú sabes dónde estaba trabajando ahora el padre? sí en el Masparro ¿y cómo es aquello? es caluroso y con mosquitos y eso cuesta mucho para estarse uno ahí es muy grande es muy grande pasa un río ahí él sembraba casi toda clase de alimentos ejemplo la yuca la papa y a él a veces la traía para la escuela para nosotros comer ¿de dónde vienes tú? de Caracas ¿y dónde estás tú? en la escuela Fea Alegría arriba campamento ¿está interno? sí ah entonces creen ustedes que padre Velas era amigo de Jesús ¿y a quién se parecía el padre Velas entonces? ¿a quién se parecía? a Jesucristo ¿sí? ¿a quién se parecía? a Jesucristo ¿en qué? ¿por qué lo se parecía? porque me ha dicho por ahí un niño que el padre era como quién como Jesucristo y me ha dicho que era muy qué muy trabajador él cumplía sus palabras él quería seguir adelante y hacer muchas escuelas para niños pobres por ejemplo hacer publicar muchos anuncios de Fea Alegría y hacer escuelas en todo el país y en otros países que es muy bueno eso pero yo digo que como el padre ya era mayor ya estaba ancianito ¿no hubiera estado mejor ya aquí metido en la casa? ¿sí? sí pero ¿el qué hacía? él quería ayudar a nosotros los pobres para que nosotros en un futuro sigamos adelante para Venezuela para nuestro país entonces él quería que nosotros trabajáramos duro como él que siguiéramos un ejemplo ¿trabajar duro? ¿el padre trabajaba duro? sí ¿quién lo veía trabajar? yo a veces lo veía trabajar arriba ¿sí? muy preocupado entonces quiere decir que el padre Vela se nos ha ido un gran amigo pero ya nos hemos quedado sin él ¿dónde está ahora el padre Vela? en el cielo ¿y por qué el padre Vela va a estar en el cielo? porque él nos ayudó mucho y nos dio un ejemplo de él como lo hacía Jesucristo en la tierra y él era muy bueno y quería ayudarnos a todos nosotros que estudiáramos y por eso entonces hoy está con quién con Jesús con Jesús claro si era su gran amigo entonces el padre Vela está con quién con Dios con Dios por eso tenemos un poquito de tristeza ¿verdad? sí se ha ido pero estamos contentos sí bueno y ahora yo le hice antes una pregunta si ahora el padre Vela se ha muerto ¿ya se acaba fe y alegría? no ¿no? porque nosotros tenemos que seguir progresando para seguir llevando estas escuelas a muchos lugares para que podamos seguir adelante y para ustedes poder seguir con las escuelas ¿qué tienen que hacer ahora? y seguir el ejemplo de él formar más escuelas ayudando entre nosotros mismos y muchas cosas ¿los niños que no estudien ¿podrán seguir como el padre Vela? no ¿podrán seguir ayudando a fe y alegría? no oye los niños que son malos por dentro ¿qué pasa? ¿le pueden ayudar al padre en las escuelas? no ¿cómo tenemos que ser ahora? ¿cómo quería el padre que fuera? este quería que seamos buenos así que nos ayudemos entre nosotros mismos muy bien que se ayudaran entre ellos mismos y entonces Venezuela será bonita cuanto más niños haya en fe alegría ¿y por qué hay tantas monjitas en las escuelas de fe y alegría? yo estoy viendo hoy muchas monjitas que vienen aquí para ver al padre para despedirlo ¿por qué será? porque en las escuelas de fe y alegría tienen que haber monjitas para enseñar lo que es el cristianismo y la religión para leer la religión muy bien ¿y enseñar a trabajar? sí ¿la monjita en fe y alegría trabaja? sí ahora otra pregunta más difícil y ahora el padre Velas ¿por qué le llamaban padre? yo no he visto que tenga hijos porque él no es padre porque él quería enseñar la religión pero espérate por ahí me dijo alguno algo de que ¿el padre no tenía hijos? no ¿y por qué le llamaban padre? porque él estudió en el seminario y hizo varias cosas para llegar a padre y a lo mejor hubiese llegado a papá a lo mejor hubiera a ver ¿cómo hubiera llegado a qué? a papá ¿por qué? porque él fue muy bueno y tenía él era muy bueno con los niños sí o sea era como Jesús ¿verdad? recuerdan que Jesús dijo un día dejen que los niños se acerquen a mí porque de ello el reino de los cielos y eso dijo el padre Velas ¿verdad? y si alguno un día le dijera a Jesús mira pues ahora yo quiero que tú seas como el padre Velas y quiero que seas hasta sacerdote ¿qué pasaría? bueno cada uno seríamos lo que él nos ordenara lo que dijera el señor sí y nos metieran a padre padre católico muy bien a padre católico bueno pues entonces nos vamos a quedar aquí y le vamos a decir a todos los niños de fe y alegría a los niños del mundo ¿verdad? y de Venezuela que estamos tristes o que estamos contentos ¿cómo estamos? contentos contentos ¿contentos por qué? porque sabemos que el padre Velas está ¿dónde? en el cielo con su amigo Jesús y nosotros vamos a ser amigos ¿de quién? de Jesús y Dios de Jesús y Dios ¿y Jesús era Dios? sí ah de Jesús que es Dios y vamos a hacer si somos amigos de Jesús ¿de quién seguimos siendo amigos? ¿del padre? del padre el padre Velas muy bien pues entonces muy contentos de que tenemos un amigo en el cielo que es el padre y nos va a ayudar a ser amigos de Jesús ¿trabajando mucho o poco? mucho ¿el padre Velas trabajaba mucho? sí ¿hasta cuándo estuvo trabajando? hasta el día de ayer que murió hasta que se murió ¿se murió trabajando? sí pues vamos a morirnos trabajando ¿por quién? por el padre por la patria por la patria muy bien por Dios y por la patria vamos a hacer una patria grande ¿como el padre? Velas muy bien estamos con el padre Bilbao hoy en un día que es un poco triste para nosotros pero como tenemos fe lleno de alegría en el corazón ¿verdad padre? sí lleno de alegría aquí la hermana Teresita le decía a ver ¿hasta cuándo iban a trabajar o tenemos que trabajar nosotros aquí en Fe y Alegría? ¿y hasta cuándo? ¿hasta cuándo aguantó el padre Velas? hasta morir el padre Velas ya sabía que estaba mal sabía que estaba mal el padre Velas sabía que lloró a poco y dijo al padre Labrador esto tiene que continuar ustedes yo termino pronto esto tiene que continuar ustedes padre Labrador y porque yo voy ¿por qué no le dijeron que se quedara aquí? porque no quería quedarse de ninguna manera sino quería morir en la brecha ya sabía de allá estaba preparado fue allí efectivamente se sintió mal le pidió algunas medicinas allá me dijo no, no, no yo tengo que terminar aquí así de esta manera déjeme de más cosas y ya basta había estado ya algunos días antes a recorrer los rastros de aquella antigua misión nuestra en el estado Bolívar que recorrió 6.000 kilómetros recorriendo las misiones de aquellos antiguos misioneros en el estado Bolívar pues bien después de todo eso ya el médico dijo que fue demasiado que eso lo mató pero él quería pues saber si podía aportar un poco para la juventud para que vean que hace falta gente que se entregue a la vocación al apostolado a la gloria de Jesucristo que Jesucristo es el señor más grande más que todas las empresas del mundo más que cualquier profesión que pueda tener uno Jesucristo es infinitamente mayor hermanos por lo tanto es preciso que sigan la vocación que ha tenido el Padre Velas ya Dios ha cortado hay en Venezuela muchos jóvenes que efectivamente sucedan al Padre Velas que evangelicen toda Venezuela con el evangelio y la Padre Cristo ¿verdad Padre que ahora que la iglesia venezolana está tan empeñada en tener vocaciones este es un testimonio bellísimo para todos los jóvenes que tengan interés en hacer algo por su patria? sin duda ninguna un hombre que todavía tenía en las manos entre las manos tantas cosas que hacer y ve que se le llega la hora el querer continuar sería una cosa buena y querría él pero por otra parte veía no señor tengo que dejar a otros que continúen el trabajo a otros venezolanos que continúen el trabajo de la gloria de Cristo el apostolado de Cristo que es la profesión más grande y la profesión eterna que comienza aquí y sin duda por toda la eternidad el licenciado Douglas Rivera Prieto director de educación del estado va a dar su testimonio sobre la obra del Padre José María Vela bueno primero queremos manifestar nuestra condolencia por la lamentable pérdida física de quien fuera un impulso a un nuevo sistema educativo venezolano una forma nueva dentro de la educación lamentamos esta pérdida y queremos dar pues fe de la del progreso que hizo el Padre José María Vela en el sector educacional a plasmar en hechos concretos la idea de fe y alegría estamos justamente en el corazón de lo que es fe y alegría como son el colegio de San Javier del Valle conocido internacionalmente y dentro de fe y alegría sus miles y miles de alumnos que tiene a nivel internacional son la mejor fe el mejor testimonio que puede dar esta obra al mundo ya que se ha plantado este nuevo sistema de educación a nivel casi nacional que se piensa hacer ahora licenciado bueno nosotros confiamos y creemos que las reservas de esta idea están dentro de la compañía de Jesús quien dirige fe y alegría y estamos muy confiados que dentro de ella encontremos quien consolide y lleve adelante esta gran obra que dejó el padre José María Vela la chapa de la chapa de la chapa Gracias.